Yo pasé gran parte de mi vida dentro de una iglesia He aprendido todo acerca de las cosas de Dios Y yo me congregaba en una iglesia Donde creíamos que sabíamos todo acerca de Dios Creíamos saber lo que les gustaba, lo que no les gustaba a Dios Creíamos saber que doctrina era la sana doctrina y cual no lo era Nosotros diferenciábamos muy bien las iglesias de la sana doctrina Y las que no la tenían Y cuando no tenían la sana doctrina no nos juntábamos con esas iglesias Decíamos son gente que seguramente se va a perder, no son de salvación Las doctrinas se dividían si las mujeres, las damas se cortaban el cabello Se pintaban, si los hombres usaban su cabello largo Tener el cabello como lo tengo más o menos yo ahora Era un pecado mortal en los tiempos en que yo era pequeño Uno tenía que cortarse bien, bien, bien cortito Este, como decíamos, de pequeños como este tobogán de piojo Algo así, ¿no? Bien cortito Porque esa era la sana doctrina Nosotros la predicamos y decíamos Es que Dios es esto Y reducíamos a Dios a un puñado de doctrinas Y decíamos, el Señor es lo que le gusta, esto es lo que no le gusta Y así esperábamos la venida de Cristo Y yo me harté Me cansé de la iglesia Tenía 18, 19 años Y me cansé de ese tipo de iglesia Las iglesias donde uno va y no siente nada Las iglesias donde la gente va a aburrirse Donde hay que entretener a la gente, sino la gente se va Las iglesias donde o una de dos O se nos exhortaba todo el tiempo Y se nos decía, hermano, usted se va al infierno Cristo viene pronto y usted suena endemoniado Y uno con miedo vivía siempre temeroso O en su defecto se nos hablaban de las bendiciones de Dios De lo que Dios nos iba a dar Y cuando Dios no nos daba lo que queríamos Nos frustrábamos Entonces nos parecía Que el que tenía mejor automóvil Era más bendecido Que el que no lo podía tener Nos parecía que era más bendecido aquel Que a lo mejor hablaba muchas lenguas Había una hermana que hablaba muchas lenguas Era muy chismosa, por cierto También hablaba muchas lenguas No tenía la lengua bilingüe Era bífida Así partida en dos la lengua Y hablaba, y hablaba, y hablaba Y era la hermana que en cualquier servicio Ella empezaba Rácata, rácata, rácata Rambo, agarre la bazooka Y hablaba en lengua Y cuando ella hablaba en lengua Parecía que era la más espiritual Pero era la más chismosa también Esa era la iglesia en la cual yo me congregué Con un pastor muy serio No había batería No había instrumentos de vientos No había coro Se tocaba el acordeón Se cantaban coros Algo así como El justo florecerá como la palmera No, esos eran los coros Los más avivados que cantábamos Y me harté de esa iglesia Y me acuerdo que a los 18, 19 años decía Tiene que haber algo más Tiene que la iglesia tratarse de otra cosa Tiene que haber presencia del Espíritu Santo Porque todos hablábamos de la presencia Pero la presencia no la sentíamos Los coros eran aburridos Los testimonios eran para pegarse un tiro literalmente Quiero contar que me dejó mi mujer Me abandonó y tengo hemorroides Que sea para bendición de mis hermanos Y una idea ¿Y qué bendice ese testimonio? No sé, pero cuente hermano lo que está pasando Y parece que el que más crisis pasaba Era más santificado, más espiritual De esa iglesia yo me harté Luego, el Espíritu Santo nos visitó allá en el año 91 Y Dios en su misericordia y su providencia Nos levantó para predicarle a la juventud Y le predicamos a los jóvenes Entonces me tocó recorrer muchas iglesias Al principio en mi país Y luego en otros países Entonces yo recorría, predicaba y ministraba Pero también veía a la iglesia Como en un estado de coma Como esperando algo que nunca llegaba Y decíamos con mi esposa Estamos insatisfechos La iglesia tiene que ser algo más La iglesia tiene que tratarse De algo más fuerte Que simplemente venir, orar La liturgia Tiene que haber algo más ¿Cuántos están conmigo de que tiene que haber algo más? Dígame, amén Le decíamos ¿Por qué tenemos esa insatisfacción? Tal vez se nos vaya en algún momento No se nos fue Nos casamos No se nos fue Servimos a Dios Seríamos insatisfechos Y nunca se nos fue esa sed Ese hambre Empezamos, Dios nos bendijo Trajo miles de personas a los estadios Y ustedes dirán Wow, debe ser increíble Pararse en un estadio Y ministrar Sí, es asombroso Pero cuando terminamos La sed no se iba El hambre no se iba Y decíamos con Liliana ¿Será que esta infelicidad que tenemos Es porque somos desagradecidos? ¿Será que no solemos No estamos capacitados para agradecer Y para valorar lo que sí Dios nos dio? Y teníamos una crisis Vinimos aquí Hace tres años Y teníamos esa insatisfacción Tiene que haber algo más Y cada servicio A pesar de que empezamos a crecer Y a pesar de que Dios nos visitó Yo siempre decía Cada vez que me iba Mi esposa no me deja mentir Tiene que haber algo más Y hace poco oré y le dije Señor ¿Será que algún día se mira esa insatisfacción? Se mira esa sed que tengo Y el Espíritu Santo Habló Fue una convicción a mi corazón fuerte Y me dijo Nunca Es esa sed La que te mantiene Aferrado a mi presencia Es esa sed La que te mantiene dependiente de mí Y yo tengo una palabra hoy Para los que están insatisfechos Y dicen Quiero más del Señor ¿Tienen hambre de más del Señor? No se les irá por mucho tiempo Ese hambre No se les irá esa sed Va a permanecer Porque fue puesta por el Señor Fue puesta por el Espíritu Santo Y cuando aquí crecimos Y vimos lo que Dios hizo Yo dije Tiene que haber algo más Y el Señor me dice Sí Hay algo más Y eso está En el secreto De Jehová En el sitio privado En tu habitación Cuando le buscas Con todo tu alma Cuando le buscas Con todo tu corazón El Señor no quiere Que tengamos una iglesia Dependiente del pastor Yo hoy luchaba con la voz Y digo No sé si voy a poder predicar Aquí hay otros grandes predicadores Que podían tomar mi lugar Y lo harían igual O mejor que yo Pero aún así Yo decía ¿Qué pasaría? Si algún día Yo no pudiera predicar O si No sé Me fuera de vacaciones O me enfermara La iglesia Seguiría siendo sólida Y el Señor me decía Si la iglesia Aprendió A tener hambre de mí Y no del mensaje Hambre de mí Y no de la música Hambre de mí Y no de las dádivas Hambre de mí Y no de las bendiciones Nada podrá prevalecer Contra la iglesia Nada podrá derrotar Una iglesia sólida Basada en el hambre del Señor Están conmigo Díganme Amén Pero se terminó El tiempo De las iglesias Donde eran un Un club social Esas iglesias Que eran para divertir A la gente Esas iglesias Que son para el kinder Las iglesias cool Las iglesias divertidas Se tiene que terminar Ese tiempo Y eso depende De nosotros Los pastores Que a veces Estamos ante la duda ¿Qué le damos A la gente Para que no se aburra? ¿Qué le damos Para que no se entretenga? Yo hablo Con muchos pastores Y algunos Son muy conocidos Y me dicen ¿Qué le estás dando A la gente Para que la gente venga? Tenés que traer invitados Tenés que traer Muchos cantantes Artistas O tenés que tener Sistemas Las células Tenés que implementar El G12 Las barquitas Los barquitos Las racismo Las uvas Las uvas Las uvitas La mandarina Cualquier cosa Tenés que implementar algo Porque la gente Se te va Cuando los pastores Me preguntan ¿Cuál es nuestro sistema? Yo no tengo sistema No tenemos células Y no digo que esté mal Digo a nosotros Dios no nos permite Tener ningún tipo de sistema Cuando yo oro Le digo Señor Lo que tú me digas Que tengo que hacer Yo voy a hacer Yo soy obediente Dime qué tengo que hacer El Espíritu Santo Me dice Tú no hagas nada Solo condúcelos a mí Muéstrales mi gloria Cada domingo Sé un guía turístico Que diga Ahí está la gloria de Dios Acaba de entrar Y que la gente Se encuentre conmigo Y nunca se irán Se van a multiplicar Van a solidificarse Van a crecer Cuanto lo creen Díganme Amén Pero nosotros Tenemos que estar dispuestos A decir Pastor Estoy contigo En este hambre En esta sed No queremos Visitas de Dios No queremos Visitaciones del Espíritu Santo Queremos Habitación Del Espíritu Santo ¿Sí? No queremos que Él los visite Queremos que Él habite Qué feo debe ser Cuando uno invita A un hombre de Dios Y la gente ve El poder de Dios Y dice No se vaya por favor Porque mañana nos morimos Qué feo debe ser Cuando todo depende De una visita Yo dije Qué bueno que es Esto que vivimos ayer Continúa hoy La gloria a Dios Sigue más fuerte Porque Dios Habita en este lugar ¿No es así? Es maravilloso Ahora yo me acuerdo Que mi pastor Un pastor alemán Siempre aclaro No un perro Era un pastor Nacido en Alemania Pastor nos sacaba Todo afuera Los instrumentos afuera Decía Ensayen en la vereda Ensayen en la vereda ¿No? Y nos quedábamos afuera Ensayando en la vereda Y yo me acuerdo Y yo me acuerdo Que una vez El pastor se enfermó Y vino un evangelista A reemplazarlo La iglesia central Mandó un evangelista Por tres semanas Tres domingos Este evangelista Era tremendo Ungido de Dios Increíblemente Y cantaba coros Y adoraba a Dios Y la gloria venía Sobre la congregación Y me acuerdo Que cuando Era el último día Del evangelista Que el pastor Ya se recuperó Todos estábamos tristes Que el pastor Se había sanado Y decía Este evangelista Llamaba Bustamante Decía Míreme Tengo que ir Porque el pastor Ya se sanó Oh Hacía toda la iglesia Y el pastor Volvía el otro domingo Y decía Se acabó La fiesta Ustedes ahora Van a escuchar Sana doctrina Así nos criamos Y entonces Anoche Cuando yo veía a Benny Y nuestros músicos Fluyendo Y la gloria Y la presencia De Dios Le decía Por lo bajo Mi esposa Que bonito Que la gloria No viene O este sábado Y mañana se va La gloria Habita con nosotros Y habita aquí Y habitará En el convention center En el estadio Y donde vayamos Cuantos quieren eso Dígame Amén Ahora No es lo mismo Una visita Que una habitación Mario le está dando Una visita Está teniendo Una visita De su mamá Y seguramente Uno la atiende Como nos ha pasado A nosotros Está un par de días Un mes Dos meses Cuando una persona Se queda a vivir Ya uno tiene que pensar En un baño privado En darle su closet En darle Sus comodidades Y cuando uno quiere Visitación del espíritu Es mucho más cómodo Me he dado cuenta Que la mayoría De las iglesias Prefieren La visitación Del espíritu Porque es mucho más cómodo Porque no hay compromiso El espíritu viene una vez Nos agarra la chiripiorca Nos caemos Y nos vamos al piso Y después nos vamos a casa Y no importa Si te caes Si no lo que haces Cuando te levantas No importa Que el Señor Te toque y tiemble Yo he visto Tanta gente temblar Que hoy No está ni siquiera Congregándose He visto tanta gente Hablar en lenguas Y hoy ni siquiera Está congregándose En una iglesia En cambio Cuando Dios habita En una congregación Eso requiere Compromiso Santidad Por eso es difícil Por eso es un precio Que tenemos que pagar Cuando hay habitación Él dice Yo quiero tu compromiso Y uno tiene que vivir En santidad No puedes leer Lo que leías No puedes mirar En internet Lo que veías Uno no puede hablar Lo que le gustaba hablar Cuando hay habitación Dios empieza A poner presión Y dice Eres demasiado amplio Con lo que ves en televisión Empieza a ajustar Los gustos Empieza a cambiar Tu manera de hablar Dios nos exige Un compromiso Si queremos habitación Como pastor Puedo confesarles Mi esposa es testigo Que ante un nuevo nivel Como dije una vez Nuevo demonio Ante un nuevo nivel Nuevo ataque Yo he tenido Miles de ataques Cientos de ataques En lo físico En lo espiritual Y cada vez que yo le digo A la iglesia Iglesia Vamos por más Tiene que haber más Satanás parece que se levanta Con más fuerza Porque al diablo No le molesta Que tú vengas Te congregues Cante los coros Levante las manos Lo que le molesta Es que quieras tener Una intimidad con Dios Porque cuando tienes Intimidad con Dios Automáticamente Hay algo que se levanta A tu alrededor Donde el diablo Nunca jamás Te podrá volver a tocar Él no quiere Que tengas intimidad Él hará lo imposible Para que no ores El diablo te va a susurrar Al oído Pasa al altar Y que oren por ti Y tú dirás Y el diablo Puede decirte eso Sí Lo que el diablo No quiere Es que tú Además de pasar al altar Busques a Dios En tu habitación Llegas a tu casa Y le digas a tus hijos Vamos a hacer un altar Para buscar a Dios Así como Dios Habita en el templo Quiero que habite También en mi hogar Cuando quieres habitación Es un precio Que tienes que pagar ¿Queremos habitación? Yo quiero cada domingo Que el Señor esté Cada sábado Cada evento Que el Señor esté Para que se mantengan abiertas Para que la gloria descienda Para que su unción Este con nosotros Que alguien me diga Amén Si lo cree Yo quiero esa unción Quiero habitación Diga conmigo Quiero habitación Quiero habitación Aleluya Aunque eso Cueste un precio Aunque lo tengamos que pagar Yo quiero la habitación De la presencia de Dios Como pastor Yo puedo decirles Iglesia Soy el ungido De Jehová Y aunque técnicamente Estoy ungido Como ustedes El Señor me ha prohibido Terminantemente Desde que yo dejé De ser evangelista Para ser pastor Me ha prohibido Literalmente Que yo haga Exhibicionismo espiritual Él me ha prohibido Se lo ha hecho sentir A Liliana Me lo ha hecho sentir A mí El Espíritu Santo Me dijo Conduce la gente A mí Esa es la orden Que el Señor me dio Pocas veces Yo puedo orar Por la gente Cuando Él me deja Pocas veces Pocas veces yo puedo decir Hagamos una fila aquí Y vamos a ministrar Lo hacemos Cuando Él me da el permiso Pero siento como que Dios Está muy celoso De esta iglesia Esta es su iglesia No es mi iglesia Apenas Soy el que está llevando El timón De este Boeing 777 Pero es el Señor El que se ha adueñado De esta iglesia Él habita entre nosotros Y Él me ha prohibido Que yo le diga a la gente Vengan Que yo El ungido Les voy a orar Por eso cuando hay gente Que se me acerca Y me dice Ay no me hace Un oracióncito Póngame la mano acá Un jamel pañuelito El calzón de mi marido Yo le digo lo siguiente Le digo Dios No tiene nietos Dios tiene hijos Y lo mismo Que Dios me habla a mí Y la misma unción Que está sobre mí Dios quiere dártela a ti No necesita ser pastor Ni ministro Ni apóstol Ni evangelista El pueblo de Israel Le dijo Moisés Dinos tú Que quiere Dios de nosotros No queremos entrar A la presencia de Dios No sea que vayamos Y muramos Porque no vas tú Pagas el precio Y nos dice Que Dios quiere de nosotros Dios dice No será así con ustedes Dios me ha dicho Dile a la iglesia Que yo estoy celoso De tener intimidad con ellos Que los espero En el secreto De la habitación Que necesito Que apaguen El televisor Por las noches O que quiten El plasma De la habitación Que necesito Que salgan Los jóvenes De tantas horas Frente a las redes sociales Y dediquen tiempo En mi presencia Jóvenes El avivamiento Está entre nosotros Este mover Ya empezó Pero se va a mantener Si pagamos El precio De la habitación No de la visitación Yo no me haré Mala sangre Por la iglesia Porque el Espíritu Santo Me dijo No es tu iglesia Es mi iglesia Enséñale a la gente Que yo soy el pastor Que yo soy el dador Que yo soy el que los alimento Que yo soy el que los bendigo ¿Cuántos quieren una iglesia así? Díganme Amén Me acordaba de una historia Que contaban Cuando yo era chico De un pastor Flaquito Que casi se estaba muriendo Que llevaba un caballo Gordo Un alazán Un caballo así Que parecía Los caballos Que uno ve por televisión O en las películas Y el pastor Estaba flaquito Le colgaban los pantalones Aquí atrás Y alguien se acercó Y le dijo Pastor Que mal que se lo ve Se lo ve tan flaquito ¿Qué le pasa? Y el dijo Lo que pasa Que a mí Me alimenta la iglesia Y porque su caballo Se ve tan bien Porque el caballo Lo alimento yo Entonces cuando yo Recordaba esa historia Pensaba Yo no quiero perder mi salud Diciendo Es que yo estoy pagando El precio Para que la iglesia No, 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 no Dios me ha dicho Es mi pueblo ¿Qué significa esto? Yo pago el precio La iglesia también paga el precio La oración de este pastor No puede hacer Que venga mayor avivamiento Pero la oración De toda una iglesia unida Acumulada En las ventanas de los cielos Que se van subiendo Todos los días Eso hace de que Dios No se pueda resistir ¿Cuántos están orando conmigo? Dígame Amén ¿Cuántos están dispuestos A hacer ayuno De cosas legítimas? Ayuno de televisión Levanten la mano Los que están haciendo Ayuno de televisión ¿Cuántos están haciendo Ayunos de redes sociales? De internet Wow ¿Pero porque no tienen internet O están ayunando? ¿Cuántos están haciendo Ayuno De relaciones tóxicas? De personas que no te bendicen Y dijeron estos días Ay, hay unos cuantos Mirá vos las cantidades Suegras que no visitan Más a su familia ¿Cuántos están haciendo Ayuno de alimentos? Aunque sea un día Dos días Tres días Por lo que está ocurriendo Wow Yo quiero pastorear Una iglesia así Aleluya ¿Cuántos están diciendo Señor Yo quiero que me des fuerza Para ayunar Lo que sea Levanten la mano Como señal Padre a los que levantan La mano ahora Yo te pido Dios Que el hambre Que has puesto en mí Que la sed Que has puesto en mí Y tú se la compartas ahora Haz lo que hiciste Con Moisés y los ancianos Toma De mi espíritu Y dáselo a tu iglesia ahora Reciban ahora Diga Padre Yo recibo ahora Una unción Una sed Una sed por orar Por buscar tu presencia Por buscar tu gloria Viene Dios Una sed como nunca antes Había habido Viene un hambre Que no puede ser Un hambre natural Es un hambre sobrenatural Que tu espíritu santo Pone dentro mío Padre Toma de mí ahora Toma de mi esposa Toma la carga Dios Que has puesto Sobre nuestros hombros Y compártala Compártela Dios Transfiere El espíritu Transfiere La unción Transfiere El hambre A este tu pueblo Yo creo Dios Que vienen cosas grandes Y creo Dios Que lo estás haciendo Dice la Biblia En Isaías En el año que murió El rey Usías Isaías 6.1 Vi yo al Señor Sentado sobre un trono Alto y sublime Y sus faldas Llenaban el templo Digan conmigo Sus faldas Fuertes Sus faldas Llenaban el templo Por encima Había serafines Tenían seis alas Con dos cubrían Sus rostros Con dos cubrían Sus pies Con dos Volaban Y el uno al otro Daban voces Diciendo Santo 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 Jehová De los ejércitos Toda la tierra Está llena De su gloria Y los quiciales De las puertas Se estremecieron Con la voz Del que clamaba Y la casa Se llenó De humo La gloria Era tan pesada Que la casa Se llenó De humo Literalmente Y los ángeles Cantaban De un sitio A otro Diciendo Santo 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 ¿Qué creen Que pasó? ¿Qué hizo Isaías? Isaías no dijo Y en ese momento Me puse a danzar En ese momento Me puse a bailar O me dieron ganas De gritar O de predicar Él dijo Cuando todo eso ocurrió Cuando sus faldas Literalmente Llenaban todo Literalmente dije ¡Ay de mí! Que soy inmundo De labios Y que habito En un pueblo Inmundo de labios Han visto Mis ojos Al rey A Jehová De los ejércitos Él dijo ¡Ay de mí! Cuando la gloria Llenó el templo ¡Ay de mí! Que estoy atado A pornografía ¡Ay de mí! Que todavía Chismeo Con quien No debo hablar ¡Ay de mí! Que todavía Tengo resentimiento Hacia mi ex marido Cuando la gloria Llenó el templo Lo primero que Dicimos es ¡Ay de mí! Que no estoy Llorando lo suficiente Y en mi casa Se sabe más De televisión Que de la presencia De Dios ¿Será que eso Será lo que nos Conmoverá? ¿Será que la gloria Será tan pesada Que diramos Señor necesitamos Cambiar cosas En nuestra vida Cuando la gloria Nos inunde Ahora Como nos va a inundar En minutos Yo quiero que Ustedes digan ¡Ay de mí! Que todavía Tengo pecados En mi mente Pensamientos Obscenos ¡Ay de mí! Que todavía Tengo boca sucia Insulto Cuando estoy en crisis Lo quiero dejar aquí A los pies de la cruz Quiero dejar aquí Literalmente Todo lo que no me sirve El sobrepeso Porque yo no quiero visita Yo quiero habitación ¿Quieren habitación de Dios? ¿De verdad Quieren habitación de Dios? Levanten sus manos Al cielo Por favor La gloria Va a llenar El templo Por otra vez El Espíritu Santo Me lo está mostrando La gloria Va a llenar El templo Como fue Hace unos minutos Pero esta gloria Va a llenar La iglesia Para que tú Dejes afuera Lo que no es de él Permite que la unción Queme Lo que no es santo Lo que no es puro Shara maiza Oh no, 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 no Yo no seré el único Que paga el precio Como pastor Como pastor les digo A mí me sorprende A mí me sorprende El sol Se evapora Les sorprendía Si no me creen Si no me creen Vuelvan a ver Al pueblo de Israel Sorprendiéndose La primera vez Que cae maná Y luego diciendo Estamos harto De esta comida chatarra Queremos carne Queremos que nos cambie El menú Queremos que caiga Una Wendy's Una Unininau Pero que caigan Otras cosas Era el mismo pueblo Que ayer se había sorprendido Con un alimento Que caía desde el cielo Milagrosamente Y me ha tocado Recorrer varios sitios De distintas partes Del mundo Con gente Que hasta ayer Les sorprendía Hoy les parece Algo tedioso Lo que ayer Lo llenaba De adrenalina De unción De expectativa Ese es mi temor Ustedes dirán No, yo jamás Podría acostumbrarme A los milagros Si, conozco gente Que se ha acostumbrado A los milagros Es un negocio Es un trámite Y uno dice ¿Cómo puede ser Que ayer Eso que subyugaba Y que nos producía Tanto respeto Hoy se hace Algo tedioso Algo cotidiano Como si Hubiésemos aprendido El negocio De la unción Habrá notado Que el viernes El sábado En los que estuvimos Hemos pasado Mucho tiempo Adorando Y cantando Y hay de los Que pueden decir Sabe eso Es para generar Un ambiente Para que la gente Entre en éxtasis Yo aprendí Que la adoración La alabanza Cuando uno adora No lo hace Porque Dios Lo necesita Sino porque Nosotros Lo necesitamos Para renovar Nuestro aceite ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Dice la Biblia No tienen que buscarlo Pero se lo puedo dar Como referencia Mirando a cara Descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados De gloria En gloria Digan fuerte ¿De qué? De gloria En gloria En la misma imagen Como por el espíritu Del Señor O sea Cuando adoramos a Dios Cuando cantamos a Dios La gloria Se nos va imantando Y por eso Cuando ayer ministramos Y cantamos Oh la gloria Y ustedes dirán ¿Por qué no cambian el coro Y cantan tanto el mismo? Porque yo voy viendo La cara de la gente Y no creerán Como algunos se transforman Yo he visto gente fea Entrar acá Que se fue linda Yo las he visto Transformadas Su rostro empieza A brillar Sin haber pasado Por una sesión De maquillaje Hombres y mujeres Que son lindos He visto matrimonios Que se entran Ladrando Y se van enamorados Del brazo Viejo De pronto No estás ni gordo Ni pelón Estás lindo La unción De verdad La unción Nos va cambiando Porque somos transformados De gloria en gloria Moisés sube al monte Y su rostro le brilla Pero hace poco En la nueva versión internacional Descubrí algo Que el apóstol Pablo dijo Él dijo No hacemos como Moisés Oigan esto Que se ponía un velo Sobre su rostro Dice la nueva versión internacional Para que los israelitas No vieran Que el resplandor Se le iba extinguiendo O sea Moisés baja del lugar santísimo Del monte Que se había transformado En un lugar santísimo Porque Dios había descendido allí Y su rostro le brillaba Y la gente no podía mirarlo a los ojos Y entonces se puso un velo Como si fuera una odalisca Y la gente Entonces podía hablar con él Porque tenía un velo Pero en algún momento Moisés se levantaba Supongo que al afeitarse Lo que sea Y ya no le brillaba el rostro Y en lugar de decir Muchachos Ya me pueden mirar Porque ya no me brilla Se dejaba el velo Para simular Lo que ya no tenía Y la gente pensaba Que estaba ungido A eso me refiero Cuando digo Que el aceite se evapora Porque algún día Nos podemos transformar En el eco De lo que alguna vez fue La voz de Dios Algún día Nos podemos transformar En la sombra De lo que alguna vez Fuimos personas ungidas A lo mejor Se acostumbraron Al maná que caía del cielo Pero es nuestra oración Con mi esposa Siempre Nunca El Señor nos permite Acostumbrarnos A este mover Nunca nos permite Acostumbrarnos A la gente Llorando Durante la alabanza Durante la adoración Sentir su presencia Porque el día Que nosotros Tengamos la presencia De Dios Como rutinario Parte del script Ese día Comenzaremos A morir Y somos maestros De los velos Nos encanta Sugerir Lo que no tenemos Se los digo Porque yo estuve En esa estación De la vida No sentimos nada Pero decimos Bueno Por lo menos Voy a simular Que siento Somos maestros De los velos Nos dicen ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Los hispanos Solemos decir siempre Bien, bien, bien Acabamos de divorciarnos La suegra se vino A quedar a vivir Con nosotros Nos echaron del empleo Y decimos ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Nos ponemos un velo Porque decimos Si yo confieso Positivamente Todo me va a ir bien Pero a veces La confesión positiva Linda Con la negación ¿Me sigues? ¿Sí o no? O sea Si yo tomo Me pongo frente A un drogadicto Y le digo Reconoce que eres adicto Y me dicen No, no, no No soy adicto No soy adicto No soy adicto Soy libre Soy libre Soy libre No está siendo positivo Está negando una adicción Y la mejor manera Para que Dios nos ayude Es no negar Que necesitamos Una unción fresca Todos los días ¿Cuántos lo creen? Díganme Amén La unción Si no se renueva Se evapora El aceite No solo se evapora rápido Sino que Se desliza O se escapa Más fácilmente Que cualquier otro líquido Si hay una rendija O un agujerito En el recipiente Se va El aceite se desliza Y desaparece No sé si se evapora Pero si hay un hueco Literalmente se va Se escapa Mucho más rápido Inclusive que el agua Y cuando la Biblia dice No deis lugar al diablo Esa palabra en el original griego Significa ventana Abertura Rendija Jason Fran aquí Mostraba su celular Y decía A veces esto Te puede quitar La comunión con Dios Porque A ver El pecado No está a veces En lo pecaminoso Que estamos haciendo Necesariamente Sino en cuanto Estamos atados a eso Y a veces El Facebook El Twitter Oh Señor Jesús Bendice el Facebook Padre No lo toques Facebook Twitter Hay gente que es adicta Yo lo hablé aquí una vez Hay gente que es adicta Al celular Yo los he visto En cenas En almuerzo Mirando a cada rato El celular Como si fueran Donald Trump No Están diciéndole Uy que lindo que está Uy si vos estás bien Y están así Y son rehenes De la tecnología Y no los amen Y son Ustedes dicen Pero eso hace Que uno pueda perder La unción No Se los voy a poner así Nada hace Que yo pierda la unción Yo porque estoy en Facebook No pierdo la unción Pero lo que hace Que se vaya Haciendo el aceite Es aquellos Son aquellos hábitos Que van reemplazando Los buenos hábitos Son aquellas cosas Que si bien son legítimas Algunas de ellas Porque hay algunos Adictos al sexo Adictos a la pornografía Hay otros que son Adictos al chisme Pero hay otras adicciones Que no parecen malas Y de hecho no lo son Técnicamente hablando Pero nos roban tiempo De la presencia de Dios Y cuando el diablo No te puede parar Te sobreactiva Algún predicador Dijo una vez Yo se los dije Un predicador Dijo una vez El apuro No es del diablo El apuro Es el diablo Y Satanás Lo que hace Es irte Que vayas por la vida Por carriles rápidos Mientras que Jesucristo Queda en tu espejo Retrovisor Allá atrás Esperando que te detengas A tener un tiempo Con él Y él te sobreactiva Aún con el ministerio Tienes que trabajar para Dios Tienes que meterte en la célula Tienes que hacer tal cosa Y tú dices Sí, tengo que servir Tengo que servir Lo importante es que el aceite Se te vaya deslizando Por esas ventanas Y nos transformamos En adúlteros Ministeriales Pasamos más tiempo En el ministerio Que con el Dios Que decimos servir ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? Díganme, amén Y por esas rendijas Y por esos agujeros Que no son pecaminosos Pero son cosas legítimas Vamos perdiendo la frescura Yo siempre digo Que cualquiera puede Ayunar alimentos El tema es Ayunar cosas legítimas Yo he conocido gente Que dice Yo ayuno 30 días Pero yo le digo Ayuna celular Tres días Y no puede Otros me dicen Yo he ayunado 40 días Como el Señor Bueno Ayuna televisión No puede Entonces el Señor A veces no solo nos pide Ayunos de alimentos Sino ayunos de cosas legítimas Que no están mal Pero que en el cronograma De nuestra vida Ocupan En el organigrama Perdón De nuestra vida Ocupan El primer lugar El aceite tipifica Aquello que nos protege De lo que nos distrae ¿Se acuerdan Cuando les conté Cómo funciona la unción En las ovejas Por ejemplo De Medio Oriente Cuando la Biblia dice En el Salmo 23 Unges mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Los pastores Literalmente Lo que hacen Es embadurnar La cabeza De la oveja Con aceite Porque las moscas Si logran poner Un huevo Una larva En la membrana Blanda De la nariz De la oveja Eso se transforma En un gusano Que va al cerebro Y las vuelve locas Y se golpean La cabeza Contra los peñascos Y termina muriendo No comen No beben Mueren Porque los gusanos Les llegan a la mente Cuando el salmista decía Unges mi cabeza Con aceite Está diciendo La unción Hace que sea Un centinela En tu mente De pronto La pornografía Está allí Te quiere atraer La unción Aunque sientes Atracción No deja Que la pornografía Entre Es un centinela La unción Te unge La cabeza De manera tal Que los gusanos Nunca estarán En tu cerebro Pero para eso Hay que cuidar Que el aceite No se nos vaya Que el aceite No se nos escurra Me siguen hasta ahí Díganme Amén El aceite Tiene Que renovarse Continuamente Porque si el aceite No se renueva La Biblia dice Tú aumentarás Mis fuerzas Como las del búfalo Seré ungido Con aceite Fresco Tiene que renovarse Yo les pregunto Damas y caballeros Una obviedad ¿Cuántos quieren Más unción Esta tarde? Díganme Amén Y temblando A mí me fascinó Pero ya viejo No puedo vivir Con la unción De ayer Dios no usa Gente que vive De espiritualidad Prestada Dios no tiene Nietos La unción Que le sirve A él No me sirve A mí Yo no puedo Vivir a través De la unción De él Y por eso A veces Gente me dice Pastor Póngame la mano A usted Que Dios Que lo escucha Más Y yo Le voy a ser honesto Me es más práctico Si le decís Señor Tócalo Úngelo Aleluya Que se vaya Y a veces En vez de hacer eso Me tomo mi tiempo Y le explico Y le digo A ver En vez de convertirle Una piedrita en pan Prefiero conducirlo Al pan de vida Prefiero decirle Mire El lunes Yo no voy a estar El martes Jason Frank Tampoco va a estar Ni fallura Y tendrás La misma crisis Que a lo mejor Tienes ahora O peor Y debes saber Que el Dios Que unge a todos Estudios Personal y privado Y te espera En la habitación Para darte aceite Fresco Único Directo del Padre Cuanto lo creen Díganme Amén Saúl Está Está buscando Unas burras Perdidas Y entonces La palabra Que recibe De Samuel Es Saúl El Espíritu De Jehová Vendrá sobre ti Con poder Profetizarás Y serás Mudado O cambiado En otro hombre Eso hace la unción ¿Por qué hacemos Énfasis Venga la cumbre Del Espíritu Santo No para que reciba Necesariamente El don de lenguas Porque yo he visto Gente hablando lengua Usa la mangaraga Rambo Agarra la bazooka Y después sale Y chismea Entonces No es que la lengua Tiene algo mágico ¿Sí? Lo que estoy diciendo Es que la unción Lo que hace Es literalmente Cambiarte Como a Saúl En otra persona De pronto La tentación Pierde Gran poder Sobre ti De pronto Tienes discernimiento De espíritus Hay gente que dice Yo soy un desastre Firmo los contratos Equivocados Me estafan Mi socio Me traiciona Me entero Que mi mujer Me engaña 42 años después No sé No me funciona La lógica No Me hace falta La unción Del espíritu Para tener discernimiento La unción Hace que uno Puede ver a la persona Y uno hace Como un escáner En migraciones O en la aduana Y a veces sale Danger 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 Cuando alguien Está fuera De la voluntad De Dios Eso es la unción Te cambia En otro hombre Y tú dices Pero es que estoy Tan deprimido Oprimido La unción Te cambia En otro hombre Pero si eso Fuera otro O en otra mujer No estoy hablando De género Pero si eso Fuera todo Yo diría Es bueno Pero no tan bueno Como lo que luego Dios le dice a Saúl A través del profeta Samuel Le dice Serás cambiado En otro hombre Y luego dice Cuando te hayan sucedido Estas cosas Haz lo que te viniere A la mano Para hacer Porque Dios Está contigo ¿Escucharon eso? Lo diré otra vez Haz lo que te viniere A la mano Para hacer Porque Dios Está contigo No le dice Dios Pídeme Antes de hacer algo A ver si es mi voluntad No le dice Pregúntame Si yo estoy delante Dime Si yo te tengo Que abrir la puerta Le dice Tú simplemente Toca Pon el pie Como le dijo a Josué Y todo lo que pise La planta de tu pie Será bendito ¿Cuántos quieren esa unción? Por Dios Que alguien me diga Amén Todo Todo Haz todo lo que te venga A la mano Para hacer Imagínense Los solteros Aquella rubia En el nombre de Jesús Venga que le imponga las manos Porque Dios dijo Que todo Imagínense Aquello que le va mal En los negocios Y toman el papel O el contrato Por primera vez O el cheque Y diga Señor La Biblia dice Todo Todo La unción viene Para que todo Lo que yo toque Sea bendito Y agarras esa chequera Haz el cheque Y Dios lo cubre Que alguien me diga Amén por favor Están entendiendo La unción dice Todo 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 Lo que Es Perdóneme del ejemplo Salvando todas las distancias Yo no creo en los dioses mitológicos Pero los que conocen la historia Cuando niños El rey Midas Era alguien que cuando tocaba Todo se convertía en oro Salvando las distancias La Biblia dice Todo lo que tú toques Va a ser un éxito O todo lo que tú toques Va a ser efectivo Eso es una tarjeta Dorada de Dios Sin límite De gasto Dios dice A donde yo te mande Serás bendito Entrevistas que tengas Yo iré contigo Aleluya Negocios que emprenda Yo estaré contigo Todo Todo Diga conmigo Todo 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 Aleluya Ahora Este es el punto Y lo medular Antes que nos vayamos Si queremos eso Que es maravilloso Se lo dije en dos palabras Podría hablar de la unción Toda la tarde Si queremos los beneficios De la unción Debemos pagar El costo De la unción Cuando la Biblia dice Salmo 133 Es como el buen aceite O el buen óleo Que desciende de la cabeza Por la barba La barba de Arón Hasta el borde De sus vestiduras No es metafórico No es metafórico Así se ungía Los sacerdotes El sacerdote Se le volcaban Galones de aceite Galones y galones Hasta que estaba Todo empapado No era como el aceite De ahora Venga que lo unjo Sí, pero no me toque Sí, pero no me toque el peinado Pastor Mire que se me corre El rimel Póngame la unción De acá para allá No Antiguamente Era aceite Y el sacerdote Tenía que pararse La puerta del templo Veinticuatro horas El aceite Durante el día No hagan la prueba Pero literalmente Al sol Te fríe Como un camarón Y el sacerdote Tenía que estar Chorreando aceite así Uno lo ve Hoy por la barba De Arón Como algo poético Era real Y el aceite Te mojaba Durante el día Y te quedabas Al sol así Y te empezabas A cocinar Uno sentía Como las papas fritas En In In Au Algo No podías ir Al orinar No podías decir Voy a comer y vengo Estabas con el aceite Todo el día Si el aceite Produce eso Durante el día Produce lo opuesto A la noche El aceite Como es Como es viscoso Refractario Por la noche Te congela Si ustedes Se llenan de aceite Y salen una noche Más o menos fría Se congelan Así que por las noches Yo creo que tendría ahí Una hinchada Una suerte de porras Que le decían Aarón Aarón Para que aguantara Porque él estaba La noche así Y se empezaba a congelar Y solo quien podía Resistir la molestia De la unción Podía vivir De los beneficios O tener los beneficios De la unción Y a mí me sorprende Recibir correos electrónicos De mucha gente Que dice Pastor yo sé Que Dios me va a usar En estadios Porque se enamoran Del glamour O del éxito En lugar de las almas Se enamoran de eso Uy que lindo Y predicar Y que la gente te aplaude Ya me vi con un traje De color blanco Porque se enamoran De un estereotipo Y no del precio De la unción Que es el precio De la unción No es que uno Tiene que pagar Porque todo fue pago En la cruz No estoy cambiando La teología Ni lo escritural Lo que digo es Que la salvación Es gratuita La unción No es gratis Por eso hay tan pocos Ungidos Por eso hay tantos Ofrecidos Y tan pocos llamados Por eso hay tantas Mulas que predican Y tan pocos profetas Llevar la gente A Dios No hace falta Ser ungido Para llevar Una congregación A Dios Ese es el problema De la mayoría De los músicos Están en pecado Tienen doble vida Tocan el teclado La gente recibe Uy Entonces Dios Me permite Que yo esté En pornografía No Llevar la gente A Dios No hace falta Estar ungido Si aquí hay Un pueblo sediento Y aquí está el agua La piedra Que vierte agua Este pueblo va a beber Aunque aquí hay alguien Golpeando la piedra ¿Me siguen si o no? Ahora Conducir a Dios A la gente Hace falta estar ungido Tener un fresco Esto dice Jehová Estuve en la presencia De Dios esta mañana Y no estoy diciendo algo Tengo algo Para decir Para eso hay que estar ungido Llevar la gente a Dios La lleva cualquiera Cualquiera que afine Que diga Levante las manos Y sepa predicar Tres o cuatro frases La gente Y tocará la presencia De Dios Pero para que Dios Toque a la gente Necesitas esa unción pura Y para eso Tienes que pagar un precio Hambre Por la presencia De Dios Y el hambre Cuando decimos Yo quiero cambiar Mi mentalidad Yo quiero honrarte Es cuando recibimos La unción del Espíritu Es cuando Dios dice Aquí hay hambre Yo he hecho filas Y filas Y filas Para pasar un ratito Y que me dijeran Recibe Y a veces ni me oraban Le decía Liliana ¿Crees que vale la pena? Sí Dios ve Que estamos desesperados Por él Noches enteras Buscando a Dios ¿Saben lo que es Noches enteras? Porque a mí No me regalaron nada Lo único que me regaló El Señor Fue la salvación Lo demás Dios nunca va a poder decir Que yo no lo busqué Con mi esposa Cada noche De cada día Y trabajamos De seis de la mañana A siete de la tarde Y cada noche Nos quedamos dormidos Muertos de frío Tal vez Decía Liliana Le decía Tal vez va a haber una noche Una noche Una noche En que Dios me va a tocar ¿Sentiste algo hoy? Nada Pasaban los meses ¿Sentiste algo vos? No, nada Me pareció un ruidito Bueno, era una rata Pero ahí estábamos Desesperados Buscando la unción de Dios Y un 4 de junio Del año 91 A la una de la madrugada Cuando dijimos No aguantábamos más Ese Ese quedarme un ratito más Marcó la diferencia De lo que luego fue historia El 4 de junio del 91 Yo creo que algún ángel Harto de verme a él Le dijo Dios ¿Por qué no lo bendice A este ganso Que está ahí tirado Hace tres meses? Diría Catherine Kuhlman No fui la primera opción Para Dios Tengo dudas Si acaso Yo tampoco lo fui Pero ahí estábamos Desesperados Y ese hambre Atrapó la unción Ese hambre Atrapó la presencia Y como un muchachito Flaquito Sin teología Sin carisma Nunca le había hablado A dos personas juntas En mi vida Le predicamos A un estadio Allá en Belé Sárfil En Argentina Oh es que Dios Lo tocó con el dedo Si la misericordia Y la gracia Siempre estuvo allí Pero por Dios Nadie podrá decirme Que yo no tengo hambre Que no tuve hambre Pensábamos con Lili Que todo eso Trataba de hambre Pero luego el Señor Nos dijo Tienes que morir A ti mismo Dios no deposita Unción en gente viva Oh no Tienes que morir Tus sueños personales Tienen que morir Duele Ah Costará algo Te costará todo Todo Prefiero como en el ejército Que hoy sepan Lo que esto va a ser Y algunos hoy Renuncien A que renuncien A mitad de camino Te costará algo No No creas eso Te costará todo Debes morir a ti mismo Una vez No Mil veces Cuesta morir Ah Te podrías dar cátedra Yo resucito Casi todos los días Y tengo que volver A morir otra vez Te critican Sin piedad Te llaman Payaso Dudan De lo que tienes Solo porque tienes Otra manera de ser Duele Claro que si Siempre duele Nunca ha estado Tan muerto De decir Ah no hablan de mi Hablan de la unción No a mi me duele Por Dios No se si le ocurre a todos A mi me sigue doliendo A veces le digo a mi esposa Mira lo que dicen acá Pero si no me conocen Dicen que soy un Anticristo Premilenialista ¿Qué es eso? Tengo que averiguar Qué significa el insulto Para ver si me están diciendo Algo bueno o malo Porque no tengo idea Duele? Claro que duele Tendrás que morir Una y otra vez ¿Cómo sabes si estás vivo? Hay momentos que vas a salir De la iglesia Diciendo Señor Hoy Dios me habló Estoy muerto Estoy dispuesto Y se te cruza un chinito Manejando mal Vieron que van manejando así Y se te mete Y ahí te sale el general MacArthur de adentro Pero cómo puede ser Y ahí está O un hispano Cualquiera Y ahí se te pone Ahí se te vuela la paloma Y te baja el buitre otra vez Y te das cuenta Que estás vivo Que estás vivo Eso habla De que estás vivo Dios no deposita Asunción en gente viva Tienes que morir ¿Qué es morir? Un muerto no siente nada Prueben la próxima vez Que vayan a un funeral Prueben de pellizcarlo así Sin que la viuda sepa De qué pasa Un muerto no siente Tienes que estar muerto Tienes que asociarte Con gente ungida Pégate a gente ungida Eliseo se le pegó a Elías Los 70 ancianos Recibieron el espíritu De Moisés Los discípulos De Jesús La Biblia está llena De casos Donde La gente Endeudada Menesterosa Afligida Se pegaba a David Y se transformaba En valiente Pégate a gente ungida Cuando veas la unción No la dejes ir Atrápala Cambia tu entorno Libérate de las relaciones Tóxicas Y pégate a gente Que te sume Que te bendiga No es que uno Ay no me junto Como un dano No, uno es sal Donde hay sin sabor ¿Sí? Convengamos Uno es luz Donde hay tinieblas Y es el grumo De mostaza En medio de la levadura Yo creo en eso Lo que digo es No recibas De personas Que no están ungidas Ciérrate los poros Levanta fortalezas Cuando vas a ministrar Y cuando te vas a abrir Y te vas a entregar Ábrete a alguien ungido Pégate Yo me pegué a mi pastor Durante meses Porque mi Mi razonamiento era Si Dios no sabe Quién soy Por lo menos Cuando lo quiera ungir A él va a decir Oiga ¿Y quién es ese Que está al lado? Cuando Dios lo vea a él Y me vea a mí pegado Al lado Algo me va a tocar Y me pegué a la unción Algo siempre me quedaba Pégate a la unción Cuando veas la unción Atrápala Hambre Hambre Desesperación Por tenerla Es parte de pagar el costo Muere a ti mismo Pégate a la unción Y para finalizar No creas que es para siempre Puedes perderla Montes de Gilboa No seréis tierra De ofrendas Porque fue desechado El escudo De los valientes El escudo De Saúl Como si nunca Hubiese sido ungido Con aceite Pero yo veo Gente que sigue Ministrando Y está en pecado Una cosa es ser Respaldado por Dios Y otra cosa es ser Aprobado por Dios Como dijo un pastor Aquí una vez Si mi hija me dijera Papi estoy embarazada De mi novio La voy a respaldar Siempre Yo no la voy a echar A la calle Pero no la voy a aprobar Una cosa es ser Respaldado Y otra cosa es ser Aprobado por Dios Dios va a respaldar Siempre su palabra Seas un profeta O un burro La palabra va a ser Siempre Respaldada Pero yo quiero ser Aprobado por Dios ¿Cuántos queremos ser Una iglesia Aprobada por Dios?